Bienvenidos a Descubriendo la Intenidad Artificial Hoy vamos a ver la búsqueda en profundidad iterativa Hoy por fin vamos a ver ese algoritmo que siempre está comentando que es el que se debe usar cuando tenemos búsqueda no informada, el mejor Como aventuré en los últimos vídeos este algoritmo se basa en la búsqueda primero en profundidad concretamente en la búsqueda en profundidad limitada que vimos en el último vídeo y bueno, pues es una ampliación de él, ¿de acuerdo? para que, como decía, sea tanto completo como óptimo, ¿de acuerdo? Entonces, ya como, bueno, pues he puesto algunas pistas de lo que podía ser necesario para que sea, bueno, pues completo y óptimo y, bueno, pues aunque parezca mentira parecía que era un algoritmo que era demasiado o tenía demasiado, todavía demasiadas pegas porque encima podía ser que las soluciones no las encontrásemos porque estaban por debajo del límite máximo que encontrásemos soluciones pero la óptima estuviera por debajo del límite máximo, etc. Pero bueno, aunque parezca mentira nos habíamos acercado mucho, mucho a la solución buena, ¿de acuerdo? Como digo, es una ampliación, ¿vale? Es una ampliación, es decir, lo que vamos a hacer es añadir un poquito más de código ¿Vale? ¿Y qué, bueno, en qué se basa? Bueno, pues se basa en lo siguiente Es una mezcla, lo que intenta es hacer una mezcla entre las ventajas que tiene la búsqueda primero en anchura y la búsqueda primero en profundidad, ¿vale? Para que de esa forma consigamos que sea tanto completo como óptimo ¿Por qué la búsqueda primero en anchura era completa y óptima? Bueno, pues porque lo que hacía era ir bajando nivel a nivel, ¿de acuerdo? Probábamos primero un nivel, luego el siguiente nivel, etc. Entonces decíamos, si encontramos la solución, vamos a encontrarla Primero la vamos a encontrar, porque como estamos visitando todos los niveles vamos a encontrarla Y dos segundos es que además cuando la encontremos es la más superficial Entonces la óptima Bueno, pues ¿cómo podemos hacer eso con la búsqueda en profundidad limitada? ¿Cómo podemos ampliarla? Bueno, pues relativamente sencillo, ¿vale? Cogemos el límite máximo P que hemos hablado antes y lo que hacemos es empezamos desde cero Probamos, en este caso lo que va a hacer es probar el nodo raíz Si es la solución, pues genial, ¿qué no? Pues lo que hacemos es que el límite le sumamos 1 De esta forma, ¿qué es lo que va a hacer? Pues que la siguiente vez que hacemos esa búsqueda va a visitar el nodo raíz y los hijos del nodo raíz ¿Que no encontramos la solución? Pues ampliamos el límite 1 más Es decir, vamos ampliando el límite 1 más, 1 más, 1 más Lo que vamos haciendo es que cada vez que lanzamos la búsqueda vamos a ir buscando un nivel más abajo ¿Cuál es la pega? Bueno, pues la pega que como podéis intuir es que claro, si vamos repitiendo las búsquedas cada vez ampliando un nivel más los nodos que son más superficiales los vamos a visitar varias veces ¿Pero cuál es la ventaja que tiene? Ahora veremos si esa pega, de hecho, es muy grande o muy chica Ya sobre todo lo que no es tan grande como parece O sea, aunque parece a priori que sí que es un gran problema luego no lo va a ser Además hay una mejora para solucionarlo ¿Qué es lo que estamos ganando con todo esto? Pues lo que estamos ganando con todo esto es que estamos consiguiendo que sea tanto completo como óptimo Entonces, como digo, se va ampliando el límite máximo ¿Vale? El límite máximo Eso se llama varias veces La búsqueda en profundidad limitada ¿Vale? Ampliando la P Cada vez que Si no encontramos solución Pues vamos ampliando esa P En 1 De forma que Hasta que encontremos una solución ¿Vale? Hasta que encontremos una solución Que además será la solución que esté más superficial ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, pues podemos asegurar además que entonces es la óptima ¿De acuerdo? En cuanto a la línea de rendimiento Bueno, pues lo que estábamos diciendo ¿No? En principio este algoritmo Pues ahora sí que es completo ¿De acuerdo? Si hay solución la encuentra Por eso, porque vamos Como vamos ampliando cada vez un nivel más Bueno, pues en definitiva lo que estamos haciendo Es lanzando una búsqueda en profundidad limitada En la cual, bueno, pues Varias búsquedas, mejor dicho En la cual cada una de ellas Pues va a bajar un nivel más Claro, de esa forma Si existe solución Al final la va a encontrar Es decir, vamos a ir ampliando niveles Ampliando niveles Y como pasaba con la búsqueda Primero una anchura Bueno, pues al final la va a encontrar Y no solo la va a encontrar Sino que la va a encontrar la óptima ¿Por qué? Porque va a encontrar la solución Que esté en el nivel más superficial Que es la óptima Recordaros que estamos todavía con los costes constantes Y las soluciones que están en un nivel más superficial Pues es la solución óptima ¿De acuerdo? Entonces tenemos las dos ventajas O sea, es decir Las ventajas que teníamos en Tanto en búsqueda de la anchura Como las ventajas que tenemos En búsqueda de la profundidad ¿Por qué? Porque por un lado es completo y óptimo ¿Vale? Como la búsqueda de la anchura Pero además El espacio sigue siendo lineal Ahora ya No tenemos M Sino que tenemos es D ¿Vale? ¿Por qué? Porque D es la profundidad A recordar de la solución óptima ¿Vale? Entonces en el espacio Pues sigue siendo una solución De orden lineal Con lo que es genial ¿Vale? Además incluso puede ser constante Dependiendo del tipo de problema ¿Vale? Pero bueno Pues además Pues es completo y óptimo Como digo Pero En complejidad en tiempo Bueno pues sigue siendo exponencial Porque como digo siempre Las búsquedas no informadas Son exponenciales Pero en este caso Es de b elevado a b ¿Vale? D Vuelvo a repetir Que es la profundidad En la que se encuentra La solución óptima ¿De acuerdo? ¿Cuál es la pega? ¿Cuál es la pega? Que ya hemos hablado un poco De ya Bueno pues En la diapositiva anterior ¿No? Hace un momentito Bueno pues que los nodos más superficiales Se visitan varias veces ¿No? Porque en la primera vez Que lanzamos la búsqueda Pues visitamos el nodo raíz La segunda vez Que lanzamos la búsqueda Volvemos a visitar el nodo raíz Y luego los hijos La siguiente vez que lanzamos la búsqueda Siempre que nos encontramos solución Pues es el nodo raíz Los hijos de nuevo Y ahora los nietos Y así ¿No? Entonces eso lo que nos da Es esta fórmula ¿Vale? Esta fórmula matemática En definitiva Estos cálculos En los cuales Bueno pues El nodo raíz Aunque aquí no lo he incluido ¿Vale? Porque es una En definitiva Bueno pues sería igual Porque lo visitaremos D más una veces ¿Vale? Son niveles Y acordaros que si estamos en el nivel 3 Quiere decir que tenemos Eh Eh Bueno tenemos la raíz El nivel 1 Tenemos el primer nivel Que serán los hijos de la raíz El nivel 2 Que serán los nietos Así ¿De acuerdo? Entonces bueno Aunque no lo he indicado Pero el nodo raíz Se visita D más una veces ¿De acuerdo? Pero bueno Como decía Cuando hablábamos De la complejidad Eh Como son constantes Que se añaden a la función Tampoco importa mucho Porque lo que va a importar Sobre todo Es el exponencial De mayor De mayor grado ¿De acuerdo? En este caso B elevado a D Pero bueno De igual En definitiva Lo que quiero decir Es que Eh Los nodos hijos De la raíz Que son B ¿Vale? Porque cada La raíz va a tener B hijos Se visitan D veces ¿Vale? Los nietos Por así decirlo Que son B al cuadrado ¿Por qué? Porque cada nodo Decíamos Cada nodo hijo Va a tener B hijos a su vez Entonces B al cuadrado Se visitan D menos 1 a veces ¿Vale? Así vamos Visitando los nodos Hasta que llegamos Justo al nivel Que está por encima De la solución ¿No? Ese nivel Se va a visitar Dos veces La primera vez Cuando llegamos Hasta ese nivel ¿Vale? Y no encontramos solución Y la segunda vez Es cuando llegamos A ese nivel Y luego ya Visitamos el nivel Justo que hay por debajo Que es donde está la solución ¿No? Entonces se visita Dos veces El nivel B D menos 1 ¿Vale? Que está justo por encima De la solución óptima Y por último El nivel de la solución óptima Se visita una vez ¿De acuerdo? Y es B elevado a D Porque como siempre Estamos en el peor caso Puede ser que la solución La encontremos al principio Del todo De ese nivel O puede ser que la encontremos Es B elevado a D ¿Qué ocurre? Que bueno Puesto así Parece como que Bueno Que estamos visitando Un montón de veces Los mismos nodos Y demás Y parece que Eso es un sobrecoste Muy grande ¿No? Pero si os paráis a pensar No lo es tanto Como siempre El que más manda Son estos de aquí ¿No? Pero sobre todo Este de aquí Y ese se visita Solo una vez ¿De acuerdo? ¿Lo demás se visitan Varias veces? Sí Pero bueno Para que veáis un poco A lo que me refiero A que al final No es tanto el problema Aunque aquí no es puesto La verdad Es una apositiva En la que apareciera Pero bueno Voy a intentar explicaroslo Y yo creo que se entiende Bastante bien ¿Vale? Volvemos al problema ese En el cual tenemos Una raíz Tenemos 10 hijos A su vez Esos tienen 10 hijos O sea que el nivel 2 Tiene 100 nodos ¿De acuerdo? Y a su vez Esos tienen Bueno Pues 10 hijos Cada uno de ellos Y tenemos un último nivel Donde estaría la solución ¿Vale? La solución última Que serían de 1000 ¿De acuerdo? Entonces tenemos El nodo raíz con 1 Los hijos 10 Los nietos 100 Y los bisnietos Por así decirlo 1000 ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría? Que la primera vez Que se lanza Pues visitamos La raíz ¿Vale? No encontramos solución La siguiente vez que se lanza Visitamos la raíz Y los hijos Entonces hemos visitado La raíz dos veces Y los hijos una vez ¿De acuerdo? No encontramos solución Visitamos la raíz de nuevo Tres veces Los hijos Por segunda vez Y los nietos Por primera vez ¿De acuerdo? Y de nuevo ya Tenemos que lanzar Una tercera O cuarta vez Perdón En el que visitamos La raíz por cuarta vez Los hijos de la raíz Por tercera vez Los nietos Por segunda vez Y ya luego El nodo Donde está la solución En el que están los 1000 Lo visitamos solamente Por una vez ¿De acuerdo? Si empezamos a hacer cálculos Nos damos cuenta Que tenemos 1000 ¿Vale? Más 100 por 2 Porque los hemos visitado Dos veces Son 200 Tenemos que sumar 10 por 3 Que son 30 ¿Vale? Porque los hemos visitado Tres veces Y el nodo raíz Que los hemos visitado Cuatro veces Son 4 Entonces en definitiva Tenemos 1234 Si sumáis ¿De acuerdo? Si comparamos Los 1000 De la parte de abajo Con los 234 Que hay en la parte de arriba Pues sigue siendo Una comparación Bastante Bueno pues Obvio De que los 1000 Son muchísimos más Que los 234 Si no fuese De forma iterativa Sino que si fuese Una búsqueda Primero en profundidad Normal y corriente Pues serían 1111 Entonces si comparamos 1111 con 1234 Si os dais cuenta No hay tan No es tan 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 Grande ¿De acuerdo? De hecho son números Que se acercan bastante Sobre todo porque En definitiva Este término de aquí Va a marcar Es la que marca El coste mayor ¿Vale? Entonces Bueno pues como veis Al final Acordaros que hablábamos Que ciertas implementaciones Se diferencian unas de otras En una constante multiplicativa En este caso Pues así Es decir En definitiva Esta implementación Se diferencia De la De búsqueda Primero en profundidad Pues prácticamente En una constante multiplicativa ¿Vale? Es b elevado a 10 Por una constante multiplicativa Relativamente pequeña Con lo que tampoco La podemos obviar ¿De acuerdo? Porque en definitiva Estamos hablando De tiempos exponenciales Entonces A lo que voy En definitiva En resumen Es que a pesar De que hoy Los visitamos Varias veces Los nodos más superficiales Pues tampoco Conlleva un coste Excesivo No es tan crítico ¿Hay una forma De solucionar esto? ¿Hay una forma De que no tengamos Que visitar esos nodos Tantas veces? Sí Hay una forma De bueno Por lo menos De paliar un poco El problema Entonces bueno Primero vamos a ver El pseudocódigo Y luego vamos a ver Cómo podemos solucionar Tanto ese problema Como el problema Bueno pues De que en definitiva Lo que estamos todavía Tratando con costes Constantes Y no estamos tratando Con costes variables ¿De acuerdo? Y este es el pseudocódigo Y diréis Bueno ¿Tampoco código? Pues sí Porque realmente Como digo Es solamente una ampliación De la búsqueda Bueno De profundidad Delimitada ¿De acuerdo? Lo único que tenemos que añadir Es este método Que en un momento dado Ya va a llamar A búsqueda de profundidad limitada En la cual Bueno pues Lo que se va haciendo Es ampliando el límite Poco a poco Pues para ver Si nos da una solución ¿De acuerdo? Entonces Lo que vimos en el último vídeo O sea Lo que vimos en el último vídeo Nos vale exactamente igual Lo único que bueno Pues aquí lo que tenemos que hacer Es que Como ya vamos en búsqueda Procedida iterativa Pasándole el problema Nos va a devolver Solución o fallo Y bueno Vamos a definir una variable Que es límite En la cual empezamos por cero Recordad siempre Tenemos que empezar por cero Porque tenemos que comprobar Si el nodo raíz Es la solución ¿De acuerdo? Pues si no estaríamos Dejando fuera El nodo raíz Si empezásemos por ejemplo Por uno ¿Vale? Y establecer un límite máximo ¿Vale? Es en un momento dado Bueno pues Si queremos en un momento dado Ponemos infinito Como dice Que se está todo el tiempo ejecutando Hasta que encuentre una solución O si en un momento dado Queremos establecer Pues un tiempo máximo O lo que sea Pues ponemos un límite máximo ¿Vale? Entonces límite Aunque aquí lo pone De forma explícita Pero en definitiva Lo que va a sumando Uno a uno ¿Vale? Que lo que hace es que De esa forma Pues cada vez Va a bajar A un nivel más ¿Vale? En la búsqueda De profundidad limitada Aquí lo que se hace Es que se llama La búsqueda de profundidad limitada Pasándole el problema Y el límite Primero cero Luego uno Luego dos Luego tres Etcétera Hasta llegar al máximo Y nos devolvemos el resultado ¿Que es el resultado solución? Pues entonces devolvemos directamente La solución ¿De acuerdo? Que no solución Pues seguimos para adelante Que llegamos al máximo Pues devolvemos fallo ¿De acuerdo? Entonces Bueno como veis Es un código bastante sencillo Lo vimos añadiendo Unas cuantas líneas más Al algoritmo que vimos La última vez Bueno pues Conseguimos que sea completo Y óptimo Que es lo que buscábamos ¿De acuerdo? ¿Ventajas y desventajas? Bueno pues ya lo hemos ido viendo A lo largo de todas estas diapositivas ¿No? Las ventajas precisamente Todas las que queríamos Es decir Que ocupara poco espacio Que no caigan bucles infinitos Y que sea completo y óptimo Y este algoritmo Pues como decías Es el mejor que se puede usar En la búsqueda no informada Pues cumple todos esos requisitos ¿Vale? ¿Desventajas? Bueno pues las que suele tener Todas las búsquedas no informadas Que puede probar muchos caminos inútiles Y además Exige que el coste Pues sea no negativo ¿Vale? Tenemos dos pegas más Que ahora veremos Como se pueden Por lo menos Si no solucionar Por lo menos hay que paliar O por lo menos tratar ¿Vale? Que es que exige en este momento Que el coste sea constante Luego veremos Como podemos solucionar ese tema Pero primero vamos a ver Que este problema ¿No? Que se visitan muchas veces Los nodos superficiales ¿De acuerdo? Ya hemos visto que Bueno que tampoco es un gran problema Porque simplemente diferencia La implementación Unas de otras En una constante multiplicativa Pero bueno En definitiva Vamos a intentar ver Si se puede solucionar un poquito Si por lo menos Se puede mejorar un poco En este aspecto ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver a continuación Y luego veremos el tema De los costes variantes ¿De acuerdo? Remarcar de nuevo Pues bueno Que la búsqueda en profundidad Eteractiva Es el mejor algoritmo De búsqueda no informada ¿De acuerdo? Es el que os recomiendo Que uséis Todo lo que hemos visto hasta ahora Bueno pues Aunque muchos libros Lo ponen como Mira se puede hacer Libros de inteligencia artificial Podéis hacer Búsqueda en profundidad Búsqueda en anchura Búsqueda Bueno pues en definitiva Todo eso está muy bien Pero si no vemos Cuáles son los ventajos Y los convenientes Pues realmente No estamos aprendiendo Las cosas bien Y como hemos estado viendo Bueno pues Algunos tienen muchos problemas Y si no tenemos en cuenta Esos problemas Pues nos vamos a enfrentar luego Que nuestros algoritmos Nuestros agentes racionales Basados en ellos No van a actuar bien No van a funcionar De manera correcta ¿De acuerdo? Entonces Si tenemos búsqueda informada Si tenemos cualquier tipo de jurística Tenemos que usarla ¿De acuerdo? Pues siempre nos va a dar Mejores resultados ¿No? Pero si no tenemos información Si nos vemos forzados A usar búsqueda no informada El que tenemos que usar Es este ¿Vale? Entonces por aquí lo digo ¿No? Es decir Sobre todo Si el espacio de búsqueda Es muy grande Es decir Si ya empezamos a tener Problemas un poquito más Del mundo real Y no problemas demasiado sencillos ¿Vale? Y si no se conoce A qué profundidad está la solución Porque bueno Si nosotros podemos estimar Que la solución está Entre el nivel 8 y el 10 Bueno pues entonces Resulta que nada más Que tengo que llamar A la búsqueda en profundidad Limitada Pues tres veces O 8, 9 y 10 Y ver Dónde está la solución ¿No? Pero si no sabemos Dónde está la solución A qué profundidad Bueno pues entonces Lo mejor es usar Este algoritmo ¿De acuerdo? ¿Qué mejoras se puede hacer? Bueno pues se puede hacer Primero Visitábamos mucho Los nodos superficiales ¿Qué podemos hacer Para evitar esto? Bueno pues lo que hacemos Es una combinación de algoritmos ¿No? En el primer vídeo dije En la búsqueda Primera anchura Dije La búsqueda primera anchura No se puede usar Porque utiliza mucho espacio Y demás Pero bueno Hay algunos casos En los que sí se utiliza Bien Pues este es el modelo ¿No? Es decir Lo que hacemos es Primero usar Primera la anchura Que sabemos que es un algoritmo Que es completo y óptimo Hasta que ese Bueno Casi salga otra memoria ¿No? Hasta que ya Hacemos un consumo excesivo De la memoria Memoria, disco Lo que estemos usando ¿De acuerdo? Cuando ya estemos Aproximándonos A ese límite Pues paramos Y entonces en ese momento Vamos a tener una frontera Una frontera Que bueno Pues a lo mejor resulta Que la solución Está en ella O está en sus niveles inferiores Bueno ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues lo primero que hacemos Es descartamos todos los nodos superiores Para liberar espacio ¿De acuerdo? Y lo que hacemos es que vamos Nodo por nodo Lanzando la búsqueda En profundidad iterativa Por cada uno de esos nodos ¿No? Desde cada uno de los nodos frontera ¿Qué ocurre? Que eso evita Visitar todos los nodos superficiales De nuevo ¿No? Porque todos esos ya Los hemos descartado Y a partir de ahora Las búsquedas iterativas Las hacemos a partir de esos nodos De la frontera De cada uno de ellos Lo que tenemos que hacer Es hacerlo con todos los nodos ¿No? Porque a lo mejor Uno no puede dar una solución Que esté en un nivel Tres niveles por debajo de él Y a lo mejor Nos da una solución Que está un nivel por debajo de él ¿No? Entonces Tenemos que hacerlo con todos Y una vez que los hemos hecho con todos Vemos las soluciones que tenemos Y comparamos ¿De acuerdo? Para ver cuál es la mejor solución La solución óptima Porque si no Bueno Pues podemos dejar a lo mejor La óptima fuera ¿De acuerdo? Entonces Bueno Pues esto A pesar de tener que hacer Cada uno de los nodos Bueno Pues como no tenemos que visitar Una y otra vez Los nodos superficiales Pues suele mejorar bastante Esta es la solución Que bueno Yo en algunos libros Los profesionales suelen recomendar Y bueno Pues si tenéis O veis forzados O sea la búsqueda no informada Pues es lo que os recomiendo ¿No? Hacer esta mezcla Entre búsqueda primera anchura Y búsqueda profundidad iterativa Que es la que parece ser Que da mejor resultado ¿De acuerdo? Así que bueno Ya lo que nos queda Es ver Cómo podemos aplicar Los costes variables Y ya Bueno Pues en el siguiente vídeo Lo que vamos a ver Será una Bueno Una búsqueda Que es la búsqueda Bidireccional Que bueno Están algunos casos Muy concretos y demás De hecho yo por ejemplo Lo he visto En un método de aprendizaje Llamado Espacio de lesiones Se utiliza la búsqueda bidireccional Y bueno Es una búsqueda Ya lo veremos Que tiene sus peculiaridades Y se puede aplicar En ciertos casos Y que bueno Mejora mucho Las cosas también ¿De acuerdo? Pero bueno Ya como os digo Este es el que debéis de usar Así que lo digo Vamos a ver ahora Las ventajas y los inconvenientes Que tiene ¿De acuerdo? Código de la búsqueda De costes iterativos Ya no profundidad Sino costes Bueno Yo aquí he puesto todo el código Pues para que veamos Por lo menos se vea Todo el código De hecho De este tipo de algoritmos Aquí la única diferencia Con el de profundidad Es que el límite Se refiere a costes Y no se refiere Al nivel donde estaban ¿No? Si en un momento dado Estábamos tratando Solamente con niveles Sabíamos que La solución óptima Pues si se encontraba En un nivel Pues sabíamos que era La más Si era la más superficial Pues era la óptima ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que en este caso No tenemos No estamos tratando Con niveles Estamos tratando con costes Entonces la cosa Se complica un poquito más Pero no mucho más ¿De acuerdo? Simplemente avisar eso Que los costes son Tienen que seguir siendo No negativos ¿De acuerdo? Pero bueno Pues todo lo demás Prácticamente es igual ¿No? Como ves aquí Esto es lo mismo Prácticamente El límite vale De 0 hasta máximo Bueno aquí Simplemente avisaros Que depende del tipo De magnitud Que tenga Que estemos tratando Bueno pues el incremento Puede ser de 1 en 1 O puede ser de 10 en 10 O de 100 en 100 Porque imaginaos Que los costes En este caso Pues estamos hablando De costes que tengan Miles O incluso millones Cada acción ¿Vale? Pues entonces No tiene sentido Ir 1 a 1 A lo mejor Tiene sentido avanzar O de más en más ¿No? Pero en definitiva Lo que hacemos Es ir avanzando En el límite Cada vez poniendo Un límite mayor Para ver si encontramos La solución ¿En qué se va a basar? Pues se va a basar En que cada vez Que bajamos un nivel Bueno pues Tenemos que restar Al límite El coste de esa acción Antes lo que bajaba Restábamos 1 Porque lo que bajábamos Era de un nivel Ahora lo que tenemos Que restar es El coste que Bueno pues Si nosotros estamos En el padre Y llamamos a un hijo Para que encuentre Una solución Pues si nosotros Tenemos un límite De 100 Y resulta que nos cuesta Esa acción Pasar de este estado Padre al estado Hijo 15 Pues tenemos que restar 100 menos 15 Son 85 Y le estamos diciendo Al hijo Oye Encuentre una solución Que tenga un coste Como máximo de 85 Porque yo ya He consumido 15 Al invocar Aquí ¿No? Entonces Simplemente Bueno pues Vamos restando Y hasta que Encontramos una solución Si nos devuelve Una solución Bueno pues La devolvemos ¿Vale? Que no Pues seguimos buscando Seguimos ampliando el límite Hasta que encontremos Que llegamos al máximo Y devolvemos fallo ¿No? Igual que hasta ahora La búsqueda de la coste limitado Es igual Es exactamente igual Que la de profundidad limitada ¿Vale? Aquí lo he puesto Pero prácticamente lo mismo Lo único que llamo a la función Que sea a veces de recursivo ¿Vale? Pero que va a pasar del límite Que en este caso Estamos hablando del límite De coste Pero el código es el mismo ¿De acuerdo? Y ya lo que nos queda Definir esta bcl recursivo Que lo he definido aquí En la siguiente pantalla ¿Vale? En la que Bueno pues es exactamente Lo mismo que la de Profundidad limitada Pero Lo único que tener en cuenta Es que el límite Ahora el límite Podría quedar por debajo de cero Antes no pasaba ¿Por qué? Porque realmente Los límites eran número Bueno pues era un número ¿Vale? Y se le restaba a uno Entonces llega un momento Que llega a cero Y ya está ¿No? Pero aquí puede pasar Que a lo mejor tengamos Un límite de veinticinco Y de pronto nos resten treinta Y entonces nos quedemos En menos cinco ¿No? Entonces ¿Qué pasa? La condición de devolver fallo Es si el límite Bueno está Por debajo de cero O por debajo de cero ¿No? Entonces por eso decimos Si el límite es menor o igual que cero Entonces devolver fallo ¿Vale? Entonces bueno Tened cuidado con esas cosas Porque si ponéis igual a cero Pues en un negativo No sería igual a cero Y seguiría para adelante ¿No? Lo mismo de siempre Por cada acción Que haya en ese estado Pues creamos un hijo Y bueno pues comprobamos Que ese hijo No esté en explorada Y llamamos de nuevo A veces de recursiva Pasándole al hijo El problema en explorada Y el límite Ahora en vez de restar uno Lo que estamos restando El coste de la acción Ojo Coste de acción No el coste del camino De ese hijo ¿De acuerdo? Por eso he puesto Coste de acción Ya os dije que en principio Siempre que hablaba de coste Asociado a un nodo Era el coste del camino Salvo que yo dijera Explícitamente lo contrario En este caso Pues es el coste de la acción Lo que decía antes ¿No? Si yo tengo ahora mismo Un límite de 100 Y hacer esta O sea si pasar de este nodo Al nodo hijo Cuesta 15 Pues entonces Lo que le estoy diciendo es Oye Encuentra al hijo Oye Encuentra una solución Que sea como máximo De 85 ¿No? A continuación Si el resultado es distinto De fallo Entonces lo devolvemos Y si no Pues seguimos calculando Con hijos Hasta que Llega un momento Que ya no haya más hijos Y entonces devolveríamos Como estábido ¿De acuerdo? ¿Qué pega tiene Esta implementación De búsqueda de coste Integrativo? Bueno Pues que si estáis Un poco atentos Pues puede ser Puede ser Que no encuentre La solución Óptima ¿De acuerdo? Encuentre una solución Pero no será óptima ¿Por qué? Porque imaginaos Que yo estoy en un nivel ¿Vale? Y en ese mismo nivel Pues resulta Encuentre una solución Antes Si encontraba una solución A un nivel Era la óptima ¿Por qué? Porque si había Otra solución En el mismo nivel Bueno Había dos soluciones Pero como las dos Estaban en el mismo nivel Podría decirse Que las dos eran óptimas ¿De acuerdo? Pero como esta La encontrábamos antes Pues ya pasábamos De seguir buscando Ahora ¿Qué es lo que pasa? Imaginaos que me llega Un límite de 15 ¿Vale? A ese nivel Me llega un límite de 15 Y ahora yo encuentro Una acción Bueno pues una acción Que consumir los 10 Llego a la solución Bueno pues Está bastante bien Porque bueno Pues hemos llegado Hemos dejado de consumir 5 Bueno 15 menos 10 son 5 Y bueno Hemos encontrado la solución Pero puede ser Que si seguimos consumiendo O sea Seguimos analizando Ese nivel Los nodos de ese nivel Pues encontremos una solución Que sea Que consuma solo 5 ¿Vale? Y entonces sería mejor solución Sería más óptima Que la que acabamos de encontrar Pero bueno Todas las soluciones Que están en el mismo nivel Van a estar Pues eso Van a estar muy cerca Porque van a estar entre Pues a lo mejor 5 arriba 5 abajo O 8 arriba 8 abajo Pero en definitiva Van a estar Muy cercanas unas a otras ¿No? En cuanto a costa ¿Qué ocurre? Pues es lo que digo aquí La solución podría no ser la óptima Pero estaría muy cerca De ella Porque se encontraría A la misma profundidad ¿De acuerdo? Entonces bueno Pues si no tenemos encuestas Si no nos importa eso Que no encontrar exactamente La óptima Y una aproximación Una buena aproximación a ella Con un grado de Un cierto grado de error Bueno pues Nos sirve Pues entonces Con una implementación así Pues ya lo tendríamos ¿Se puede implementar Hacer una implementación De una cual se obtenga La óptima? Sí, por supuesto Lo único que tenemos que hacer Es siempre Analizar todos los nodos De ese nivel Todos los nodos No cortar cuando Encontramos una solución Si nos analizamos todos Y nos quedamos quedando siempre Si encontramos una solución Nos quedamos con ella Y si encontramos una mejor La sustituimos ¿De acuerdo? No he querido hacerlo Porque realmente Las búsquedas no informadas Realmente pues No suelen ser las que se usan Cuando tenemos costes variables Cuando tenemos costes variables Siempre se aplica Algún tipo de heurística ¿Vale? Por ejemplo La estrella Y bueno Pues da mejores resultados Que esta Y entonces bueno Tampoco he querido Hacer Entrar demasiado en ello Pero bueno Lo comento por encima Y ya está Por lo menos Os he mostrado Un pseudocódigo Que trata El coste variable Y ahora aquí Bueno pues Dependiendo de la implementación Que tengáis vosotros Pues a lo mejor La podéis adaptar ¿De acuerdo? Entonces bueno Ahora vamos a ver Las ventajas y las inconvenientes Que tiene este algoritmo Y bueno Ya vamos a ir terminando ¿De acuerdo? Ventajas y inconvenientes Bueno pues Los mismos que tiene La búsqueda En profundidad iterativa Exactamente las mismas Ocupa poco espacio Lo que hay en múltiples infinitos Y es completo Y bueno Entre comillas Óptimo ¿No? Porque si no es la óptima Está muy cerca de la óptima Deberá depender Del tipo de problema Y demás Eso lo tenéis que analizar Vosotros en cada caso Pero bueno Podemos considerar Que si no es la óptima Es una procesación Bastante buena ¿No? De ventajas La misma que tiene De la otra Que es Podéis probar Muchos camiones inútiles Y costes no negativos ¿De acuerdo? Aquí también podemos Hacer la mejora esa De que En un momento dado Para no visitar Siempre los mismos superficiales En un momento dado Podemos hacer una búsqueda Primero en anchura Y luego a partir de ahí Empezar a trabajar ¿No? También con costes Recordar que en un momento dado Había una implementación De costes uniformes Y ahora En la que podéis utilizarla De forma que luego A partir de la frontera Podéis empezar a utilizar La de coste iterativo ¿De acuerdo? Poco más Es decir Ahora a partir de ahí Ya lo que nos queda Es la búsqueda bidireccional Dentro de las búsquedas No informadas Y una vez que la veamos Pues vamos a pasar ya A las búsquedas informadas A las logísticas ¿De acuerdo? Y bueno Pues algoritmos mucho más interesantes Luego ya veremos Algoritmos de planificación Y demás ¿De acuerdo? Así que poco más Ya como digo En el siguiente vídeo Veremos El último algoritmo De búsqueda de la informada Que son para casos Un algoritmo Para casos muy concreto Que es la búsqueda bidireccional Y ya luego a partir de ahí Lo que vamos a hacer Dentro de este enfoque Es ver búsqueda informada Heurísticas Vamos a ver ya Algoritmos mucho más potentes Y que van a ser Mucho más interesantes Luego veremos Más adelante Una vez que los veamos Lo de búsqueda informada Veremos algoritmos de juego Como el minimax El apodo alfabeta Etcétera Y luego ya entraremos En algoritmos más serios En cuanto a planificación Y demás ¿No? Me gustaría ya Dentro de poco Empezar a retomar también Los enfoques Tanto probabilísticos Como De Perdón De lógica Porque la verdad es que bueno Como digo He tenido poco tiempo Pero bueno Me quiero retomarlos Para seguir avanzando También en ellos Porque también Son bastante interesantes Y los vamos a necesitar Relativamente dentro de un tiempo Y bueno Como siempre Me gusta que participéis Que colaboréis Si os ha gustado Voy a saber Le dáis a me gusta Y suscribiros al canal Así que nada Dentro de Si tenéis cualquier comentario Cualquier cosa Lo juntáis abajo Bueno Dejáis en los comentarios Y como siempre digo Espero seguir este ritmo De producción De vídeos Y así que Espero que Vemos muy pronto ¿No acuerdo? Así que nada Hasta pronto